Luego de cinco días de búsqueda, encontraron a los dos marinos secuestrados en Jalisco. Fueron localizados con vida los dos elementos, un hombre y una mujer, de la Secretaría de Marina que habían sido privados de su libertad el pasado lunes en la colonia Valle Real, en Zapopan, Jalisco. Tras la detención de Rosalinda N., esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera, el Mencho. La noche del viernes pasado, policías municipales de Puerto Vallarta los encontraron en unas canchas de fútbol en la colonia Educación. Estaban hincados con el rostro tapado y conados a pensores en sus manos. Los agentes municipales los cuestionaron y ellos se identificaron como elementos de la Secretaría de Marina. Explicaron que los dejaron en ese lugar. El hombre presentaba algunos golpes, mientras que la mujer se encontraba intacta. Ambos fueron trasladados para recibir atención médica. La Fiscalía del Estado informó que continuarán con las investigaciones. En Puebla, el secretario de Seguridad Pública de Tacamachalco, su escolta y 12 policías municipales fueron detenidos presuntamente por estar involucrados en el asesinato de tres agentes estatales de investigación. Según la Fiscalía del Estado, los policías trabajaban en una investigación cuando fueron asesinados por los municipales. Las víctimas recibieron balazos en la cabeza. El gobernador Miguel Barbosa dijo que la muerte de los tres policías ministeriales fue una ejecución directa y el fin de semana se llevó a cabo una ceremonia luctuosa. Agente investigador José Adrián Muñoz Huerta. Agente investigador José Guillermo Méndez Arellano. Agente investigador Miguel Sánchez Rosas. Se trató de una ejecución. Nunca el uso de la fuerza puede ser llevado a cabo a los extremos de hacer perder la vida a una contraparte. Pero en este caso no era contraparte. Era parte de las instituciones que estaban comprometidas para mantener la seguridad pública, la investigación de delitos allá en el municipio de Tecabanchalco. La Fiscalía General del Estado está y estará con ustedes para apoyarles en estos difíciles momentos y en sus terribles efectos. Con sus familias también nos comprometemos a esclarecer este hecho criminal y a proceder con rigor aplicando la ley contra quienes les arrebataron la ida y les privaron de su presencia, afecto y apoyo. En Tlaxcala se dio la fuga de Alfredo Álvarez Valenzuela, exsecretario de Seguridad Ciudadana del Estado, nombrado por la gobernadora Lorena Cuellar el pasado mes de septiembre. El exmando policíaco estatal decidió huir de la entidad tras enterarse de una orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada y que ejecutaría personal de la Supercuraduría Especializada en Inmigración de Delincuencia Organizada, la CEIDO. La mandataria local nombró como nuevo secretario de Seguridad Ciudadana a Maximino Hernández. Y ahora nos vamos hasta Zacatecas. Imagínense que están ustedes en cualquiera de los municipios de Loreto, Luis Moya, Ciudad Cautemoc, Villa Hidalgo y Villa García y los empiezan a rondar hombres armados durante la noche del viernes y la madrugada del sábado en camionetas, con formaciones tácticas y en algunos casos incluso reportaron disparos. Por si esto no pudiera ser peor, estos municipios se quedaron sin corporaciones policíacas debido a las amenazas de las organizaciones delictivas. Pero ya después de estos rondines entonces iniciaron con los operativos policíacos.